Soy Gisela Limona. Soy narradora, cuentacuentos, cuentista. Para contar cuentos es necesaria la magia. Sí, porque las palabras entren por vuestros oídos y lleguen hasta vuestro corazón. Estaba haciendo una de las cosas que más, 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 más me gusta, que es leer. Y descubrí que hace muchos años había existido un escritor que había escrito más de 1.500 obras de teatro y que se llamaba Lope de Vega. Salió un ratón barbicano, coli largo, o ziquirromo, y encrespando el grueso lomo, dijo al senador romano después de hablar culto un rato. ¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner este cascabel al vato? A la una, a las dos y a las tres. ¡Cernando, Lopeo! ¡Cernando, Lopeo! Gracias.